amigos muy buenos días aquí grabándoles otro otro vídeo a ver si se puede lo que pasa que se me mueve el estabilizador aquí en el carro pero otro día más al al trabajo amigos ahorita vámonos ya se nos está haciendo un poquito tarde pero pues ahorita vamos a a ver este a ver si llegamos todavía ahora pasa que entramos a las 7 pero se me hizo un poquito tarde pero aquí venemos miren con toda la actitud hay nada más para que se den cuenta que aquí a qué aquí esté aquí madrugar todos los días llueve truene relampague aquí se madruga todos los días amigos no nada más un día a la semana aquí es de todos los días se madruga todos los días cuando hay que trabajar domingo pues hay que cambiar hasta el domingo pero ahorita no hay domingo y está nada más de los cuatro días cinco días a la semana está está bajo el campo amigo esta es la metada calle de aquí de oxnard la lamentada calle la la raíz así es va a la noche y ya no hay que llegan tú y ahora está nada más no no En este recorrido que vengo dando aquí para mi trabajo, quiero aprovechar en mandarle un saludito allá para mi gente de Hidalgo. Ahí para mis amigos y acá este, un amigo aquí en Oxnard me pidió que le mandara un saludito allá para su pueblo, su pueblo se llama Las Mesas de Clasocoyucan, municipio de Huasca, del estado de Hidalgo. Ahí le va su saludito allá para toda su familia, para la familia Hernández de Las Mesas de Clasocoyucan, del municipio de Huasca, del estado de Hidalgo. Acá de parte de Jorge, me pidieron el favor y con mucho gusto se lo voy a mandar. Aquí les manda el saludo para su familia Hernández, allí en Clasocoyucan, las Mesas de Clasocoyucan. Aquí está tu saludito a mi pollo, que sea medio corto, pero pues aquí está tu saludito, ya sabes que te complazo con tus saludos desde aquí, desde Oxnard, California, pollo. Y también quiero mandar otro saludo ahí para mi familia de Puente de Doria, también este municipio de Huasca, de Huasca de Ocampo Hidalgo. A la familia Torres, a toda la familia Torres de ahí, de Puente de Doria, amigos. Le mando un saludito aquí desde Oxnard, California, de parte de Jorge Torres. Les mando el saludito hasta allá también. Y pues ahorita para la chamba, como les digo, ahorita vamos a la chambita a ver que sale ahorita ahí en la chambita ahorita. Vamos a ir a quitar hierbita ahorita ahí a la... Vamos a ir a quitar hierbita a la... A la fresita ahora. A quitar hierbita a la fresita, amigos. Porque la fresita no se quiere venir. Pero ahí vamos a quitarle la hierbita ahorita para que se venga, se deje venir con todo. El video que les ha hecho de ahí de la fresa es de ahí de donde trabajo. Lo que pasa es que ahí se mira que todavía no tiene. Entonces le falta todavía, le falta todavía, amigos. Pero pues vamos a la hierbita ahora. Así es, amigos. Pues en un ratito más voy a llegar aquí al trabajo. Ya por aquí, si se dan cuenta, ya se miran los files de... Los files de aquí de la... Del campo. Estas son señas de que... De que ya vamos a llegar, amigos. Y aquí enseguida trabajo. Aquí enseguida ya trabajo. Y pues este es el video que les quería yo grabar de... De entrada. De entrada de aquí de la... Al trabajo. Y también les voy a grabar ahorita un video. En la tarde. De la hora de salida. Miren. Aquí donde ya acabo de salir aquí la carretera de pavimento. Ahí donde se mira ese campo de... Ese campo que está ahí de... Pues es fresa. Ahí, ahí trabajo. Ahí trabajo. Y este... Y pues ya... Como se miran, está como a 15 minutos de aquí de donde... Donde yo este... Trabajo. Y pues esto ya... Ya estoy llegando aquí al... Al fil. Aquí en Ronglar. Y ese que está aquí al lado... A mi lado este... Derecho, pues es un campo de... Pues ahí siembran pues puro pasto. Ahí para las casas que quieren pastito. Aquí para todos los jardines. Aquí. Aquí compran el pasto. Y esos carros que se miran ahí, pues son de aquí del trabajo. Aquí. Aquí de mi mano izquierda. Aquí donde trabajo. Así es, ir a estos amigos ya se adelantaron o no. Pues ya... Ya es tarde. Aquí. Miren todos estos carros desde aquí de donde yo trabajo. Y ahí está la gente bien positiva ya para darle hora. Para darle hora amigos, para darle hora. Para darle hora con... Con todo. Miren nada más. Miren. Ahí es donde trabajo amigos. Ahí mero es donde trabajo. Miren. Ahí va la gente ya. Ahí en pura chinga ya. Ya para el trabajo amigos. Pues porque ya va a ser hora. Pero ahí es... Ahí es donde les quería yo grabar este... Este videito. Porque pues la mera verdad ahí... Ahí trabajo amigos. Este... Lamentablemente me tengo que parar. Todos los... Todos los días. Y este... Miren aquí viene la gente ya para... Para el trabajo. Este... Me tengo que parar más que nada todos los días amigos. Que otra me queda. Sino que... Ah que re chingale. Queríamos... La vida de Estados Unidos. La vida del norte. Le tenemos que apurar. Que otra nos queda. Ya no nos queda de otra amigos. No y así les cuento amigos. Este... Pues ahí se va a quedar el... El carrito ahorita. Pero este... Les decía yo. Así es la... Así es el campo aquí en... En Oxnard, California amigos. Este... Pues más que nada... Así se... Pues se trabaja aquí en... En Oxnard lamentablemente. Aquí en los... En los campos. Y pues ahorita ya vamos a... A darle... Aquí a la... A la fresita. Este... Ahora vamos a... Ahora vamos a... Este... A quitar este... Hierba amigos. Ahora no vamos a... Ahora no vamos a piscar. Ahora vamos a quitar este... Hierbita. Aquí en... En el rancho este. Mire. Eh. Aquí en el ranchito este. Vamos a... A quitar este la... ¿Cómo se llama? La hierbita. Pues ni hierbita tiene. Pero pues dicen los jefes que hay que... Dicen los jefes que hay que quitar la... La hierbita. Y pues... Pues vamos a quitarla. A ver que tanto... Este... Le avanzamos ahora. Miren si se dan cuenta. Si se dan cuenta amigos. Aquí está la... Si se dan cuenta aquí está la... La fresita y aire. Eh. Bien activa. Pues si les digo amigos este... A como se mira ya están este... Ponchando la entrada. Ahí este... Ahí los... Los dejo con los saludos que les mandé. Y este... Y aquí les mando un saludito aquí desde... Desde Oxnard California. Esta es la entrada al trabajo. Pero vamos a... Pero pues más que nada vamos a... A darle ahorita. Y... Esta es la entrada. Este... Ahorita en la mañana. Pero pues vamos a... Grabarles un videito también. En la hora de la salida. Ok. Ahí estamos mi gente. Este... Ahí los dejo con... Con esta entrada aquí del trabajo. Porque la gente ya anda bien. Bien positiva eh. Ahí estamos amigos. Que pasen muy buenos días. Nos vemos. Bueno... Ya está. Ahí vamos a ver. Gracias.